Muy buena gente, muy bienvenido para el canal. Bienvenidos a Sala Games y bienvenidos al capítulo 7, día 14. Como veis en el mapa, de momento hemos acabado con Madras Británica, quedan un par de provincias por ahí sueltas. Quedan esta de aquí, que yo creo que ya la podemos capturar con este mismo movimiento. Hagamos ahí para que se actualice. Mientras se actualiza eso, os enseño la otra que queda, que sería Turbat. Hay 71 unidades y 7 coches blindados, por lo que estas vamos a intentar, aquí ya la hemos capturado, ponemos una oficina de reclutamiento, dejamos simplemente unas 10 unidades ahí. Ahí, vamos a dejar 10 unidades ahí y con estas vamos a seguir el ataque por todo Asia. Aquí vemos la posibilidad de levantamiento, un 0%, así que perfecto. Y como decía, estas 71 unidades y 7 coches blindados vamos a atacarlos con dos cañones. Uno que ya lleva atacando un día, lleva 24 horas atacando. Y este cañón por aquí que viene por el norte, que en una hora ya empieza a bombardear. De momento es lo único que vamos a hacer con esas humildades. Cuando ya tenga una moral de mierda o queden unas 50 tropas, entonces atacamos nosotros. Pero de momento vamos a dejarlo así. Después, por la parte asiática, coño, me dio esta. También, como veis, estamos atacando a Burma Británica. Burma Británica pertenecía también a la coalición de 5 de Asia. De momento, le estamos ganando bastante terreno. Te queda, como veis, muy, muy, muy poquito. Pero tiene 38 unidades aquí en el sur. Porque estaba atacando a este país que es Siam. De momento no ha hecho más movimiento, así que yo supongo que habrá visto quizás que hemos entrado por su país y ya pues habrá abandonado la partida. Porque, sinceramente, hemos entrado muy a lo bestia. Hemos entrado muy a saco y, de hecho, ya veis que entre ayer y hoy no han pasado ni 24 horas y hemos conquistado todo Madras Británica entera. Así que, la verdad es que estamos avanzando bastante rápido. Por aquí también queda otro país más que pertenece a esa coalición, que ya sería el último, que sería este verde, porque del azulito, que es sin Kiam Chimo, pues ya solamente queda una provincia. O sea, hemos acabado con la coalición de Asia así, súper rápido. Y ahora con quien hay que tener cuidado es con Estados Federados Malayos. Aquí veis que está reforzando toda la parte esta del sur de Siam. De hecho, han conquistado esta doble de madera que era de Siam. Y se está acercando con un globo aerostático y con varias unidades más. No sé qué serán, pero hay que tener cuidado. De hecho, le metí a un espía y el espía me dijo que tenía fábrica nivel 2 con puerto. Ojo, construcción de puerto aquí en Tatao. Y en la capital, fábrica nivel 3, construcción, con puerto. Ojo, ojo, Estados Federados Malayos. Lo miré antes y tenía 44 territorios. Nada en comparación con lo que tenemos nosotros. Tenemos 164. De hecho, en la clasificación voy yo primero, segundo Morlough, tercero Alexville y cuarto Vockmark, que es un chaval random, que es Naciones Unidas Latinoamericanas, que lleva 86 provincias. Ojo, con Naciones Unidas Americanas, pero quedan muy lejos. De momento, a nosotros solamente nos pertenece Asia, ahora mismo. Y por tanto, en ese contexto solamente tenemos que tener en cuenta a Estados Federados Malayos. De hecho, por aquí veis también que estamos enviando estas cuatro unidades para rodear a Australia, para evitar que pasen hacia nuestro territorio. Y aparte, tenemos por aquí un submarino que lo estamos llevando directamente a la capital de Estados Federados Malayos. Por si acaso, está sacando algún barco. No me preocupa mucho, pero por si acaso, aquí en esta doble de petróleo, estamos construyendo una fábrica nivel 1. En cuanto termine la fábrica nivel 1, vamos a construir la fábrica nivel 2. Y después el puerto, porque con la fábrica nivel 2 podemos seguir sacando submarinos. Ahora mismo, lo que me interesa es sacar submarinos para desactivar por completo la guerra naval. Porque el puerto con fábrica más cercano que tengo no es ni este, no es ni a Ruximbel. Es Salun, que está súper lejos. Y es una fábrica nivel 2 la que tenemos. Si queremos sacar barcos rápidos, tenemos que irnos a Bones, que es nuestro territorio natural. Así que queda muchísimo. Más vale sacar submarinos y desactivar la guerra naval, podemos reventar todos los barcos y listo. Aparte también, algo importante que comentar. De Bones estamos sacando un submarino. Vamos a apoyar con ese submarino la guerra contra América. Porque este país, que es África Francesa del Oeste y Francia, son dos de nuestros aliados al principio, tienen que atacar a América. Ya no les queda nada de territorio. Fijaos que ya la única IA que queda aquí es Madagascar y se la vamos a dejar a Biximia. Pero el resto ya no es ni IA. Ya no hay IA. Lo único que queda, fijaos, es esto. Quedan tres unidades por aquí de África posterior francesa, que era el país con el que al principio teníamos derecho de paso. Quedan estas diez unidades, que la vamos a reventar en cuanto salga con el cañón, atacamos por otro lado. Y este territorio de aquí, que es Malacal, unidad individual de gas, es la única, las dos únicas provincias que nos quedan para conquistar a nosotros en América. En América y en África. Son las dos únicas. Se acabó. Por tanto, África ya cae completa. Europa solamente falta Hungría y territorios sueltos, que da esto que es Ucrania y que también está por aquí por el norte y tal. Pero se acabó. Es que no queda nada más, ni en Europa ni en África. Por tanto, los dos países que ya no saben para dónde pueden atacar, tienen que ir hacia la izquierda. Tienen que cruzar el charco, tienen que cruzar el océano Atlántico y colarse ya en América. Por América, como veis, por aquí, Naciones Unidas Latinoamericanas está atacando a Argentina. Bueno, está atacando, prácticamente la está violando, porque se la ha cargado prácticamente entera en muy poquito tiempo. También es que son territorios muy grandes. Entonces, está atarando un pelín más, pero lo que es el contexto de la batalla lo está haciendo bastante rápido. Nosotros vamos a intentar coger rápido estas dos islitas de aquí. Pasa que están atarando demasiado estas cuerdos y aves. Pero sería lo suyo, coger rápido estas islitas a modo de estrategia para tener cerca territorio nuestro en América. Sería ideal. Igualmente, nos quedan varias islas, como por ejemplo esta, que es enemiga. Nos la deberíamos de cepillar ya para no estar en guerra con tantos países. Al igual que nos pasa con Madras Británica, que solamente queda una provincia. Sería hasta de aquí. Y tiene 71 unidades con 7 blindados. Vamos a tardar bastante, a no ser que vayamos al cuerpo a cuerpo para acabar antes, pero yo diría que vamos a tardar por lo menos 2-3 días en no tener guerra con Madras Británicas. En fin, para hacerla desaparecer. Luego, por el norte, solamente tendríamos a Siberia. Siberia es un país que está creciendo a lo tonto. Y deberíamos de cortarle el rollo para que no crezca más, porque se nos puede complicar un poco con Siberia. Son territorios muy grandes. Por tanto, la guerra puede durar muchísimo tiempo contra Siberia. Y no nos conviene una guerra tan duradera en el tiempo con Siberia, porque por el sur tenemos más países que son islas. Y las islas tenemos que desembarcarlas. Por tanto, es mucho tiempo lo que necesitamos. No conviene. Simplemente no conviene. Vamos a ver también qué tenemos por aquí. Los aeródromos. Como en los últimos capítulos que estábamos comentando. Una red de aeródromos por todos lados. Aquí también veis otro aeródromo. Aquí también. En Bones estamos construyendo otro. Porque ya tenemos puerto. Tenemos Fabrío nivel 4. Ya lo siguiente es un aeródromo. Y por aquí teníamos otro aeródromo más en Aradir. Y por aquí por Asia también habíamos hecho alguno. Tenemos uno en Tarani. Y no sé yo si teníamos alguno otro por aquí. Aquí, por ejemplo, en Rawalpindi. Estamos haciendo otro. Tenemos otro en Maidon. Y quería construir uno. No sé yo si construirlo. Sí, vamos a construirlo aquí. Vamos a poner otro aeródromo. Y así vamos teniendo en línea directa con los aviones. Por si acaso tenemos que llevarlos a venir rápido hacia el frente. También Morlu estará construyendo algún que otro aeródromo. Que se lo dije que lo construyera. Pero no sé dónde. Aquí, en Charjui, está construyendo otro aeródromo. Estamos viendo que la guerra contra Siberia va a ser inminente. A mí no me gustaría que sea tan rápido. Pero las circunstancias son así. Tenemos una coalición de cuatro jugadores. Queda un hueco libre. Queremos meter a Visinia. Que es un random. No lo conocemos. Pero, en verdad, lo suyo sería meter a Siberia. Porque Siberia lo tenemos al lado. Tiene prácticamente la mitad de Asia. Atacarlo puede ser un coñazo increíble. Pero, no me gustaría reaccionar a Visinia. De hecho, yo a Visinia le he dicho que ataque Madagascar. Sin problema. Va a atacar aquí Madagascar porque se ha quedado en I. Era el único aliado que tenía a Visinia. Y ahora mismo a Visinia está solo. Así que, lo mantenemos ocupado con Madagascar. Que siga conquistando territorios y tal. Pero, a Siberia no me gustaría meterlo. Porque tampoco me fío de él. De hecho, creo que ha vendido información a Asia. A la coalición a la que estamos derrotando. Le ha vendido información de Morlu. Le había dicho a Madagascar Británica. Que Morlu iba a atacarlo. Entonces, ya Madagascar Británica estaba como prevenido. Y es algo que no me hace fiarme demasiado de Siberia rusa. De hecho, me hace plantear una alianza Siberia rusa-México. Revolucionario y Naciones Unidas Latinoamericanas. Que, como veis, están aliados. Tanto el México Revolucionario como Naciones Unidas Latinoamericanas están juntos. Porque si no, no tendría sentido que tengan estos territorios aquí. Entonces, sabiendo que son dos aliados. No me extrañaría que Siberia también entre en esa coalición. Bueno, aquí igualmente hay unos jugadores. Aquí veis también a Ontario. Ya, no sé, ya dudo que haga algo. Porque encontrarte con un aliado así, teniendo dos aliados grandes. Veo un poco absurdo que estos dos países tengan un aliado tan pequeñito. Pero, todo puede pasar en Suprema. De momento, eso es lo que tenemos. Y veremos a ver mañana cómo sigue avanzando la cosa. Planes para mañana es acabar con Burma Británica. Teníamos también el problema de que hay varias vías por esta zona que no tienen el embargo comercial. Como sería Yunnan Chino. Veis, embargo comercial y lo siguiente es una guerra. Y República de China. Me gustaría atacarlos antes de que me ataquen ellos. Pero, pero, me gustaría conquistar esta de madera porque tiene una fábrica nivel 2 y esta doble de hierro. Me vendría bastante bien. Por tanto, yo creo que voy a atacar. De hecho, aquí veis muchísimas tropas que están yendo hacia el norte. Derroto a estas dos únicas provincias que quedan ya por aquí para pasar al verde. Y yo creo que me meteré en esta y en esta. Y así le corto el paso a Siberia. Porque yo creo que Siberia estará buscando lo mismo. Estará buscando llegar a esta doble y a esta fábrica que está en una individual de madera. Con salida al mar. Ojo, salida al mar. Que sería increíble tener ahí una fábrica. Y aparte, una doble de petróleo. Lo malo de conquistar toda esta zona es que después República de China nos puede atacar por varios frentes. Serían cuatro provincias. Esta, esta, esta y esta. Pero es lo más rentable estratégicamente hablando. No sé cómo lo vamos a hacer. Lo iremos viendo con el paso de las horas. Porque Suprema FI cambia hora a hora. Continuamente está cambiando todo. Pero yo diría que esa sería la estrategia más convincente que tengo yo ahora mismo en la cabeza. Así que vamos a verlo por aquí y a ver mañana cómo amanece la cosa. Bueno, pues estamos en el día 15. Yo soy un poquito mal con la voz. Voy a intentar hablar poquito en este capítulo. Pero vamos a comentar por ahí muchas cosas que comentar. Aquí veis. Parte de Siam. A los que sois antiguos en el canal. Os sonará una partida en la que hicimos una operación en Kaolak. En la parte asiática. De hecho creo que era también una partida de 100. Bien, fijaos la provincia que vamos a capturar, Kaolak. Estamos literalmente en la misma provincia en la que pudimos pasar desde la parte oceánica a la asiática. Estamos en la misma provincia. Y aquí se va a volver a liar, pero esta vez cambiamos las tornas. Esta vez somos nosotros los que vamos a defender la parte asiática de la parte oceánica. ¿Por qué digo eso? Pues porque aquí estamos ya chocando, estamos haciendo frontera directa con Estados Federados Malayos. Que es este verde de aquí. Su territorio natural era la mitad de esta islita. Y él se ha hecho con la isla entera, con un par de territorios que hay por esta zona. Con esta islita completa. Con este cuerno, que me gustaría quitárselo. Y con toda la parte esta que creo que era Filipinas. Entonces, tenemos problemas con él. ¿Por qué? Pues porque, fijaos donde ha puesto este globo aerostático. Le dije que estaba demasiado cerca. Y le dije eso. Él retrocedió con el globo. Y yo necesitaba pasar con un barco para atacar a estas de Burma británica. Que quedaban 37 y 3 coches blindados o algo así. Que estaban un montón. Y las he ido bombardeando poco a poco. Pero tenía que pasar por esta línea que veis aquí. Esta línea verde. Y a él no le hizo mucha gracia. De hecho, me dijo que me iba a revelar mi barquito. Toda la zona suya. Y por tanto, toda la información. Que es cierto. No digo que no. Pero es que no me he quedado a otra. Él me dijo que no me iba a dejar pasar. Y yo le dije, es que no te estoy pidiendo permiso. Que lo estoy informando, cara verga. Que voy a pasar por ahí. Es que no tengo otro sitio por donde pasar. Y él ha vuelto a subir el globo aerostático. Lo ha puesto otra vez muy cerca de mi islita. Que en parte me da igual. Simplemente era por echarle un poquito de huevos. Y se ve que él también le ha echado huevos. Pero yo tengo 184 provincias. Y él tiene 44. Por tanto, no tiene tantas razones como para echar los cojones que yo sí que le puedo echar. De hecho, le he metido un montón de espías. Que los tenemos aquí. Fijaos todos los espías que le he metido. Y le he jodido la producción de madera. Fijaos en la madera cuánto le queda. 638. Ahí no lo veis. Ahí sí. 638 de madera. Le hemos detenido la producción de un coche blindado. Le hemos destruido 2600 de hierro. Le hemos destruido 3000 de madera. Le hemos destruido 5800 de madera. Y le hemos reducido la moral un 10%. Le hemos detenido la producción del tanque. Le hemos dañado la fábrica nivel 2. Le hemos destruido otros 2000 de madera. O sea, lo hemos dejado en la mierda absoluta. Fijaos todos los espías que le teníamos puesto aquí. Literalmente en las mejores provincias. Dobles de madera, dobles de hierro. En la capital. Aquí que tiene dos fábricas. Y aquí también le vamos a meter algunos más. Pues tenemos casi un millón de dinero. Así que vamos a reclutar tres más. Y le vamos a meter dos de sabotaje militar. Y uno económico. Y así queda la zona más petada aún de espías. Me da igual que me los capture. Me da exactamente igual. Pero necesitamos que separen producciones. O que se detengan. O que por lo menos duren más en el tiempo. Necesitamos que añada tiempo nuestro espías. También. Él obviamente va a fortalecer toda esta zona. De hecho, fijaos todas las que vienen por aquí. 55 tropas. 3 coches blindados. 4 caballos. Todo eso se suma a 22 más. 11 unidades de infantería y un tanque. 16 de infantería más. Otros 12 con 2 coches blindados. Aquí también creo que habían caballos. Nos vamos a juntar por lo menos con 120-160 unidades. Entre medio. Son muchas unidades. Pero nosotros contamos con que tenemos literalmente a la mayor parte del ejército en toda esta zona. Fijaos lo que tenemos. 160. 19 coches blindados. Que para la defensa es bestial. 15 caballos. Un cañón. Y nos vienen más. Fijaos todo lo que viene por aquí. Fijaos. Todo esto también viene. Fijaos también todo lo que viene por esta zona. Aquí vienen 44 más y un coche blindado. 4 caballos. Otros 2 cañones. Otro más. Caballos salen a cada 2 por 3. Fijaos también la producción en meca de los caballos. Tardan muy poquito. Y estamos en fábrica nivel 3. Tarda 2 horas. Cada 2 horas sacamos un caballo. Es una locura lo de los caballos. Y conforme vaya avanzando el tema de fábrica más rápido lo vamos a ir haciendo. Los caballos tienen una fuerza brutal de ataque y los coches una fuerza brutal de defensa. Los coches los estamos sacando de momento de aquí. De Kaqinandivada. Esta provincia en cuanto termine de construirse la fábrica nivel 1 vamos a construir el puerto. Y después fábrica nivel 2, nivel 3, nivel 4. Y ya por último el aeródromo. De momento el aeródromo lo tenemos construido en Abusimbel. Que ya hemos puesto el bombardero. Tarda 2 días y 1 hora. Y ese bombardero lo vamos a traer a esta zona. Vamos a intentar desde aquí. Que se está construyendo ahora mismo una fortaleza nivel 1. En cuanto acabe eso vamos a poner un aeródromo. Que va a ser el más cercano a la parte de Oceanía. Y desde ahí vamos a intentar bombardear tanto Tatao como la capital. Y ya después por último. Porque este de momento no me corre mucho peligro. Porque todavía no hay ni fábrica nivel 1. Vamos a bombardear a Sibu. Pero lo principal es esta de aquí. La capital. Porque tiene fábrica nivel 3. Y un puerto. Ojito. Lo que está sacando de ahí. Un submarino que le quedan 2 días. Y es que cuando llegue el bombardero. Ya habrá salido ese submarino. Y aparte tiene otro submarino. Porque el espía. Ayer me dijo que le quedaba al submarino un día. Creo que era. O incluso un poquito menos. Es decir. Hay ya un submarino por aquí. De Estados Federados Malayos. Y uno en producción. Problema. Problema. Porque tenemos un barco. Si me lo hunde me da igual. Porque es un barco pequeñito. Pero lo que vamos a intentar hacer. Antes de declararle la guerra. A Estados Federados Malayos. Porque lo vamos a hacer. Vamos a declararle la guerra. Pero todavía no. Se lo vamos a declarar dentro de un día. Una hora. Y 40 minutos. Porque ahí es cuando llega nuestro submarino. Y en cuanto choque. Submarino contra submarino. Porque seguramente su submarino está ahí atento. Está por esta zonita. Tiene que estar seguramente su submarino. Entonces. Va a llorar contra el nuestro. Y le vamos a ganar. Porque nosotros tenemos un submarino y un barco. Y él solamente un submarino. Así que nosotros tenemos las de ganar. Entonces. Lo que vamos a hacer después con ese barco. Vamos a intentarlo. Porque a su submarino le queda dos días y pico. Y al mío le queda un día para llegar. Si le declaro la guerra y me ataca con el submarino. Tengo un día de diferencia. Para coger este barquito. Llegar a la capital y bombardeárselo. Con que le dañe. O el puerto. O la fábrica nivel 3. Con que le dañe un poquito. La producción se para. Entonces. Tenemos la posibilidad. De reventarle el submarino que tiene ahí. Cuerpo a cuerpo. Nos vamos a tener que defender en Kaolak. Ojito a esta operación. Porque nos recuerda a partidas anteriores. Kaolak es muy fácil defenderla. Y muy difícil atacarla. Sobre todo ahora. Que tras actualizaciones. Han puesto más daño de defensa. Que de ataque a la infantería. Así que nos vamos a defender ahí. Vamos a quitarle esta provincia de aquí dentro de un día. Que es Sonkada. Vamos a defendernos en las dos. Porque. Para mí la principal sería Kaolak. Si le quitamos esta. Que esta no la está defendiendo. Nos vamos a defender en esa. Con una fortaleza nivel 1. Que nos ha puesto él. No es nuestra. Nos vamos a defender aquí. Y con esta. Seguramente él nos ataque. Si no nos ataca. No pasa absolutamente nada. Aquí va a haber un aeródromo. Y con el bombardero. Vamos a reventar. Y aparte. Creo que viene un barco más. Que no sé si será de Morlu. No sé si viene por aquí. No creo que no. Pues viene otro submarino mío. Son dos submarinos que tenemos ahora mismo por la zona. Pero este tarda. Dos días y medio. Este tarda muchísimo. De aquí a que llegue. Ya él ha sacado el otro submarino. Por tanto. Hay que joderle. La producción del submarino. Antes de dos días. Y creo que ese es el mejor plan. Aparte. Tenemos cañones por aquí. O sea. Estamos bastante bien preparados. Yo diría que la zona de Kaolak. Está bastante bien controlada. Como para temer. Una derrota. Y además tenemos muchísimas tropas por aquí. Y él tiene que embarcar. Desembarcar. Y nosotros ya prácticamente. Tenemos todas las tropas por ahí. Problema que nos puede surgir. Es que este país. Nos tiene el embargo comercial. El único que nos lo tiene. Porque esta ella no lo tiene. Esta ella ya tampoco. Por tanto. Yo diría. Yo diría. Que. Si defendemos aquí. No debería pasar nada. De hecho. Como veis. Estamos haciendo una fortaleza en nivel 1. Vamos a intentar aguantar aquí. Vamos a intentar también conquistar un poco por arriba. Toda la parte de Shang-Chi. Vamos a intentar conquistar todo lo posible. Aunque lo perdamos. Porque si nos declara la guerra. Todo esto lo vamos a perder. Seguramente. Pero para mí. El interés máximo. De la defensa de Asia. Pasa por una provincia. Que es Kunming. Si defendemos bien aquí. No hay por qué temer a la IA. El problema está. En que nos declare la guerra también. Indochina. Ahí sí está el verdadero problema. Pero de momento. Nos tiene la paz. Y mientras no haya embargo comercial. No hay nada de qué temer. Y por la parte. Ya estáis viendo el churreo de unidades que hay de una parte a otra. O sea. De locos. Y toda esta zona está totalmente vacía. Aquí estamos conquistando. Bueno. Estamos dejando unas cuantas unidades. Porque se está preparando también una ofensiva hacia América. La están preparando. Tanto. África. La francesa del oeste. Francia. E Italia. Están entre tres países. Se van a dedicar. Francia. Italia. Al norte. Y Italia. Y África. Francia. Al oeste. Al sur. Se van a dividir uno y medio y uno y medio. Yo creo que lo ideal sería. En esta parte de aquí. En el canal de Panamá. Llevar submarinos. Llevar barcos. Y que uno no pueda defender al otro. ¿Por qué es esto bueno? Porque van a pelear independientemente. Van a atacar individual. Y eso es muy bueno. Sobre todo. Porque la capital del país que controla Sudamérica. La tiene arriba. Entonces va a ser muy sencillo pillarle la capital. Seguramente todo lo tenga abajo. Porque hace poco. Tuvo la guerra contra Argentina. Que Argentina ya ha caído. Solamente a Argentina le falta esto. Se acabó. Y se lo voy a conquistar yo. Entonces. Todas sus unidades. Ahora mismo estamos por aquí. Por esta parte de aquí. Cuanto más para abajo. Más unidades tiene. Entonces si le atacan a partir de mañana. Yo diría que lo tienen prácticamente ganado. Y además el país que hay arriba. Es demasiado grande. Y yo dudo que pueda hacer nada. Entonces. Anulando el de arriba. Y anulando el desembarque en el canal de Panamá. Yo diría que está totalmente anulado el de abajo. Y por tanto la partida ya estaría prácticamente controlada. De momento es lo que hay. Con respecto al recurso. Como veis. Todo muy bien. Más 600 y pico de trigo. Más 700 y pico de pescado. Más 1400 de hierro. Más 1800 por hora de madera. Más 800 de carbón. Más 2500 de petróleo. Más 400 prácticamente de gas. Estamos muy bien. Y de momento. No veo. Por qué preocuparnos. De momento. A no ser que. De repente. Aparezca uno. Que empiece a gastarse por el mar. Y nos gane a todos. Pero de momento. No lo veo. Alianza de momento. La tenemos con Siberia. De hecho Siberia. Aquí veis que ha entrado en coalición con Italia. Ya es oficial. Esta coalición. De hecho. Esta coalición es la que va a servir para ganar. Que se llama Alianza del Escudo. De hecho. Morlu es el líder. Y me ha invitado ya. Pero todavía no lo puedo aceptar. Porque tenemos derecho de paso. Con Abyssinia. Y con Madagascar. Si me meto en coalición. Perdemos ese derecho de paso. Y no me conviene. Entonces. Cuando tengamos toda la puntuación perfecta. Que creo que sumamos unos 1100. Entre los 5 que vamos a entrar en coalición. En cuanto consigamos los 1500 puntos. Me meto yo en coalición. Y ganamos la partida. Así de sencillo. Y así de easy. Así que. Esto es lo que tenemos por aquí. Veremos a ver mañana. Cómo va la cosa. De momento. Como digo. No vamos a atacar. A Estados Federados Malayos. Nos vamos a esperar. Un día más al menos. Así que mañana tampoco le vamos a declarar la guerra. Pero mañana ya estará todo perfectamente planeado y organizado. Ya vais a ver cómo están todas las tropas bien organizadas. Bien situadas. Vais a ver el submarino ya también. Justo con el barquito. Y ya. Mañana va a estar todo al milímetro. Bueno. Me he dado cuenta que el día 16. Va a ser más largo de lo normal. Porque lo he terminado de grabar ahora. Y tenía pensado meter tres días en este capítulo. Pero. Vamos a dejarlo aquí. Y vamos viendo. En el siguiente capítulo. Qué es lo que está pasando. Así que. Espero que te haya gustado este vídeo. Deja tu like. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.